Mucha gente se ha preguntado cuánto tiene que ganar un youtuber que tiene 26 millones de suscriptores, o a lo mejor alguno que simplemente tiene 1000, como yo. Pues en este vídeo vengo a aclararos algunas dudas sobre si el número de likes cuenta, si el número de suscriptores cuenta o el número de visitas, o si es verdad que se gana tan poco o mucho como otros dicen. Lo primero que debes hacer para conseguir ingresos en Youtube es haber conseguido la cifra de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Después de eso, como veis en pantalla, Youtube nos enviara un mensaje en el que tendremos que rellenar varias políticas, una comprobación del canal, para ver si infringimos las normas de la comunidad y tendremos que crear una cuenta de Google AdSense. Para quien no se ve lo que es, es digamos el sitio donde vamos a tener nuestros ingresos y donde vamos a poder poner donde queremos recibir nuestros pagos, si por cuenta bancaria, por carta, etc. Para esto voy a poner el ejemplo de mi canal, y como veis en pantalla tengo un vídeo de 115.000 visitas y entre todos los demás sería entre 70.000 y 80.000 visitas. Digamos que en total, entre todos mis vídeos tengo 180.000 visitas. Y la pregunta es, ¿cuánto estoy ganando por todos esos vídeos? Pues estaría ganando ni más ni menos que 63 céntimos, pero este no es el precio que en realidad gana un youtuber como yo, porque yo acabo de poner la monetización y al ponerla, todas las visitas que tengo, da igual que tenga un vídeo 11.000, sería como si tuviera cero. Porque justo he puesto la monetización cuando está empezando a ganar visitas, vamos, la gente está viendo mis anuncios para ganar yo dinero. Aparte quiero dejaros una cosa bien clara, que no hace falta tener 10 minutos ni 8 para monetizar. Como veis en pantalla, solamente si tengo 8 minutos voy a poder elegir donde puedo poner mis anuncios, si no YouTube puede poner un anuncio al principio del vídeo o a lo mejor al final. Es lo único que influye tener 8 o 10 minutos. Ahora quiero poneros un vídeo de cuánto estoy ganando desde cero a 292 visitas con la monetización, que serían 20 céntimos. Y quiero explicaros por qué se debe esos 20 céntimos. Voy a poneros un ejemplo, digamos que aquí en España 1.000 visitas serían 1 euro. Pero si esas 1.000 personas que han visto ese vídeo, solamente 500 han visto el anuncio completo, o a lo mejor por la mitad estaría ganando 50 céntimos. Pero si de verdad esas 1.000 personas se han visto el anuncio, o al menos por la mitad estaría ganando 1 euro. Entonces, da igual que tengas un vídeo con 115.000 visitas como el mío. Si esas 115.000 personas, solamente la mitad o menos de la mitad se ve los anuncios completos, o por la mitad no estarías ganando casi nada. Mirad, aquí otro ejemplo. Este vídeo tiene 237 visitas, y solo tengo 7 céntimos. ¿Por qué? Porque digamos que esas 237 visitas, entre 90 y 150 han visto el anuncio. Y al ver ese anuncio tan poca gente, pues YouTube no va a pagar. También tienes que saber que el número de likes o de suscriptores no influye a lo que ganas en YouTube. YouTube solamente paga por anuncios. Así que, digamos que los likes y los suscriptores es solamente una manera de hacer resaltar tu contenido. También tienes que saber que en Estados Unidos es donde se está pagando más que en otros países. Aunque, si eres español y te quieres crear un canal inglés, pues podría ganar exactamente lo que gana un canal de Estados Unidos. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haberte ayudado. Si es así, déjame un like y suscríbete. Y nada más que decir, hasta la próxima. ¡Adiós!